Marchamos. Por nuestras tierras, por nuestras familias, por nuestra libertad. Marchamos. ¡Daxos! ¡Qué agradable sorpresa! La mañana está llena de sorpresas, Leonidas. No son más que unos cientos. Esto sí que es una sorpresa. ¡Silencio! Hemos oído que Esparta se dirige al combate. Y deseábamos unir nuestras fuerzas. Si buscáis sangre, sois bienvenidos. ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. Y tú, Arcadio, ¿cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Galú! ¡Galú! ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. ¡Galú! ¡S it's where we hold them! ¡S it's where we fight! ¡S it's where they die! ¡And these shield boys! ¡Oh! ¡Recuerda este nombre, man! ¡For it will be yours for all time! Spartas Lay down your weapons Copy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!